Un mortal atentado con coche bomba desató el terror en Beirut, cobrando la vida de al menos 6 personas y dejando heridas a más de 70. Entre las víctimas mortales está un ex ministro libanés. Aquí los detalles. Las primeras imágenes tras el ataque muestran grandes columnas de humo y varias víctimas. Algunas yacen inertes sobre el asfalto, luego de la repentina detonación ocurrida cerca de varios hoteles y de un paseo marítimo. Mientras, el fuego brota del vehículo calcinado y los sobrevivientes de la explosión corren aturdidos de un lado al otro. El daño en las calles y edificios cercanos es evidente y decenas de paramédicos y testigos intentan socorrer a los afectados. Se sabe que entre los fallecidos está el ex ministro de Economía de ese país. Como saben, el Líbano, un país vecino de Siria, ha sufrido el resugrimiento de la violencia a causa del conflicto de ese país y hasta el momento se desconoce que el grupo insurgente perpetró este mortal ataque.